¿Hubo una época de mucho descontrol? Mirá, yo soy... he sido la que no se descontroló, por eso estuve tan sola. Vivía en el medio del descontrol. Sí, claro que sí. Y entonces, mi locura era mucho más interna y mucho más poderosa que todo el resto. Me daba cuenta que yo no necesitaba de nada, de ninguna droga, de ninguna cosa para crear, para estar mejor, para ser feliz. Era la cara cúlica, porque si no terminaba siendo siempre la menita de los músicos. ¿Viste? La grupi. Y yo era la líder de la banda, ¿entendés? Tenía otro lugar. Y a muchas pibas les costó mucho, ¿eh? Lo que pasa es que yo me defendía patada limpia, era la única manera que tuve.